Hoy es un bonito día para hacer un unboxing. Los chicos de Infinix me mandaron el nuevo Note 12, tiene una pantalla de 6.7 pulgadas, tiene una memoria RAM de 8 GB y la podemos expandir hasta 13. Y atención para todos los gamers porque este teléfono viene con el procesador Ultra Gamer G96 que lo hace el teléfono perfecto para todas las personas que les gusta jugar en el celular. Una gran fuerza está en mis manos.